Compañeros y compañeras delegados y delegadas a la octava reunión del Comité Patriótico Nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, aquí en compañía de Pacho, pues hemos querido comunicarnos con ustedes para saludarlos, expresar nuestra complacencia por el esfuerzo que ustedes vienen haciendo y que están haciendo hoy y el día de ayer para asistir a esta reunión tan importante. A nosotros nos correspondió, pues no sé si por desgracia o por fortuna de desarrollar ahora nuestro trabajo desde la prisión, pero desde aquí siempre hemos seguido pendientes de todas las actividades y obviamente de todas las dificultades que se han presentado en el trabajo. Nosotros desde aquí pues estamos dispuestos a cumplir con las determinaciones que el Comité Patriótico en sus discusiones y deliberaciones que terminan el día de hoy acuerdos. Solo queremos recalcar que las decisiones que se tomen en todo lo que tiene que ver con el Plan de Trabajo 2014, pues deben ser sopesadas, valoradas para que un traspié o una decisión poco pensada nos lleve a estancamientos o incluso a retroceder en todo lo que hemos logrado en estos dos años de trabajo. Es importante tener en cuenta que después de muchos años de la lucha sindical, de la lucha gremial, de haber recuperado iniciativas importantes en el movimiento estudiantil, en el movimiento agrario, en el trabajo con los jóvenes, con las mujeres, por los derechos humanos, por reivindicar los derechos de las víctimas, de habernos abierto un espacio nacional e internacional y de posicionarnos como una alternativa política en el camino a la construcción del poder popular para el pueblo. La responsabilidad que tenemos es muy grande. Debemos de poner todas las apreciaciones que podamos tener en lo personal, incluso en nuestras organizaciones y grupos, y poner todo en favor de este proyecto político conjunto que tenemos. Recuperar el compromiso y la iniciativa la iniciativa y la iniciativa y la iniciativa y la iniciativa de la democracia. Lo que quiere decir entonces es que la dirección colectiva en las instancias pertinentes que hemos definido entre nuestra estructura son las que debemos cumplir. De mi parte, un abrazo, muchos éxitos y los tenemos con el compañero Pacho que quiere saludarlos. Buenos días, Saúl, a todos y todas. Un compartido un saludo. Un cordial y compartido un saludo, tanto al compañero Uber como de todos los presos políticos que formamos parte de la marcha bíblica. Y hoy no ha correspondido manteniendo la espada de Bolívar en las prisiones. Es una dignidad que, como hicieran los presos políticos de la primera independencia, hemos asumido con Gallardín. Recordar que el medialiño pasó años de prisión. Recordar qué tantos compren y por qué han pasado por estas cárceles para luego asumir el rol que le corresponde a transformaciones sociales. Que no ha habido ni un solo proceso de cambio en América Latina, ni siquiera los más recientes, sin que estos procesos fueran reprimidos e intentados encarcelar. Álvaro García Linera, Hugo Chávez, Pepe Mujica, Evo Morales, todos pasaron por estas prisiones del régimen. Y nunca se afinaron ante el establecimiento. Creo que esa es la actitud que el compañero Valles Veros, que muchos estados políticos tenemos hoy día, con la intención de seguir aportando esas nuestras limitaciones como dirigentes de marcha patriótica y como dirigentes de esta segunda definitiva independencia. Para no perder de vista la marcha más allá del 9 de marzo. Creo que la centralidad sigue pasando por el proceso de paz. Es la coyuntura histórica más importante que nos ha correspondido vivir a esta generación. En términos específicos, el proceso de paz entra en una etapa determinante, ya de acuerdo lo así. En la idea que ha avanzado, ha valorado algunos temas, pero aún son muchas las temáticas que faltan. Solo para recordar que aún no se ha terminado el punto 4, el tercero en orden de discursos. De una vez se lleguen a estos acuerdos preliminares, falta aún por abordar temas tan complejos, tan intrincados, tan duros como el de víctimas, el de finalización del conflicto y el de la representación de los acuerdos. Por eso pienso que marcha patriótica debe ponerse como objetivo e incidir en que este proceso de paz desemboque en una auténtica solución política al conflicto social y armado. Y esta solución política pasa inevitablemente por la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Recordar que no solamente faltan estos temas mencionados, sino todas las temáticas que han hecho en el frío. Esto es el congelador en la que aún no hay acuerdos de las partes que dialogan en La Habana, tanto desde el tema agrario como desde el tema de la participación política. Por eso pensamos que nuestra candidatura electoral no puede ser otra que la asamblea nacional constituyente. Más que una propuesta en sí misma, es una forma de viabilizar esta propuesta programática de la marcha. Es una forma de decir, no nos sentimos representados por el sistema político colombiano y lo que necesitamos es cambiar el sistema político con la participación de todos los sectores sociales y populares. Es una forma de llenar de carne la consigna de la constituyente. Pensamos también que en el marco de la movilización por la paz debe tener como consigna por la paz y la asamblea nacional constituyente una gran demostración de masa que le dirige al mundo que la mayoría del pueblo colombiano rechaza este rey. Y cierro con una propuesta que acá se ha ido construyendo con los compañeros de las casas. Es la propuesta que ya se ha presentado la Junta de usar un movimiento nacional carcelario como un movimiento de masa. No las estructuras de marca que estamos construyendo también en las prisiones, no la atención a los prisioneros públicos que también la saben desarrollar. Es importante organizar como un sector del pueblo oprimido por el sistema a los prisioneros de toda índole, a la población carcelaria y a los sectores que son afectados por esta situación. Denunciar la corrupción del IPEC, denunciar los maltratos, denunciar las duras condiciones de reclusión en que están la mayoría de compañeros y compañeras que nos enfrentamos en las cárceles de Colombia. Entonces, para que tengan en cuenta por la Comisión del Trabajo Social y Popular, analizar el trabajo dirigido para construir un movimiento social de las cárceles de Colombia. Bueno, entonces, y queda solamente despedirlos, agradecer la atención y la paciencia ante esta dificultad con la comunicación y realmente desconfiados en que las bases de la marcha y que la dirección de la marcha seguirán conduciendo a nuestro movimiento social y político con toda la vocación de ese poder que tiene ven hacia la segunda y definitiva que tiene. Y esperamos pronto seguir compartiendo con ustedes y seguro, seguro, nos vemos en la constituyente, compañeros. Hasta luego.